Hola a todos, hoy vamos a hacer una cola de rape, como veis, la tenemos cortada en filetes y la vamos a hacer en la barbacoa al papillote, para empezar le vamos a echar sal y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en el papel de aluminio Hemos cogido una bandeja, le hemos puesto dos tiras de aluminio, una por debajo y otra por encima, para cerrarlo bien y ahora lo que vamos a hacer es colocar el rape y le vamos a añadir, para empezar, el puerro le vamos a colocar una tirada de puerro por encima y ahora tenemos una picada de ajo y perejil como podéis ver, le vamos a añadir aceite de oliva y se lo vamos a poner por encima ahora le vamos a añadir también un limón exprimido le exprimimos el limón a la otra media bueno, ahora le vamos a añadir un par de tomates rajados un poquito de sal y le añadimos un poquito de picada de ajo y perejil por encima y ahora lo que vamos a hacer es cerrar primero cerramos con el de dentro dejándole un poco de hueco para el efecto horno cerramos bien y ahora ya nos lo llevamos a la barbacoa que más o menos tardará 45 minutos con aproximadamente dentro de 180 grados de 200 y nada, esperad bueno, ya lo tenemos hecho ahora lo vamos a sacar de la barbacoa y lo vamos a emplatar bueno, rápido papillote espero que os haya gustado la receta un saludo a todos y recordad suscribiros a mi canal